A Adelkis Genoesio, hola Adelkis, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿todo bien? Todo muy bien. Adelkis, teníamos una charla pendiente por una de las disciplinas deportivas que vos realizás y tiene que ver con el tiro a la hélice. Contarnos un poquito el final del 2020, aquella alegría que pudiste tener allí en Río Cuarto. Contanos un poquito de eso. Bueno, mi viejo me dice que hay un tiro en Río Cuarto y no sé bien si ir o no, y al final me decidí venir. Y después, no sé, cuando habrán pasado nueve meses y eran a 18 hélices. Y agarramos, fuimos, practicamos y bueno, pasó lo que pasó. Metí la serie. Después, metimos, tres éramos con 18. De 120, creo que era, no me acuerdo bien. Pegamos tres a 18. Y bueno, gané yo entre ellos tres. Bueno, eso que tiene que ver con qué categoría, Adelkis. Ah, ¿las categorías? Sí. El tema, sí. Yo, la categoría mía en realidad es Junior. Bueno, pero yo al pegar las 18 hélices, entro a competir con los más grandes también. No se entiende bien. Sí, sí, que vendría a ser una categoría Senior, me parece que es. Claro, Senior. Sí, que ahí te codiaste con... La categoría que tira mi viejo y todo eso. Claro, así que te codiaste con gente mayor. Claro. Y le ganaste a todos. Y le gané. Muy bien. Y lo que decías, por el tema de la pandemia, había un montón de disciplinas deportivas que estaban paradas, entre ellas el tiro. Mucho tiempo sin poder tirar, sin poder ir a practicar, sin poder también participar. ¿Se dio esta posibilidad? Sin práctica ni nada. Fue ese día y... Casi con una alegría bárbara. Así que te trajiste el primer premio en ese caso. Sí. Y allá hay gente que practica, o sea, todos los días. Va y se tirará unas 50, 60 hélices. Ajá. No practican tanto como practicamos nosotros acá. Claro. Bueno, y en ese caso, ¿ustedes participaron en forma individual o representaron alguna institución? Claro, nosotros representamos a Rancourt. Ajá. Vamos tirando representando a Rancourt. Al club de caza y tiro ahí de Rancourt. Claro, pero como acá en Relicón no hay... Claro. Y el que siempre vamos es Rancourt, así que... Desde chico que voy a Rancourt, entonces... Bien. ¿Qué se prepara o qué hay para este 2021? ¿Va a haber continuidad? ¿Tienes ya más o menos fechas de posibles campeonatos? ¿Qué idea tenés? Ahora, el otro día, el fin de este que pasó, hubo un tiro. Ajá. Fuimos también, pero... ¿En dónde fueron? Fuimos a... Fuimos a Río Cuarto. Ah, Río Cuarto. A tirar también de vuelta de C8 Elis. Ajá. Pero esta vez que mejor le fue, fue a mi viejo, el Guille. Ajá. ¿Cómo estuvo entonces? ¿Puesto? Quedó... ¿Cómo quedaste, Guille? Cuarto. Cuarto, creo. Cuarto puesto. Cuarto puesto. De ciento también, creo que de 120 por ahí. Muy bien. Bueno, y... ¿Está la posibilidad de hacer toda la temporada 2021? ¿Qué idea hay? Si se puede hacer, todavía perfecto. Pero el tema es que... Por ahí no podemos ir, por el tema es que... Mi viejo se le compito con el campo y todo eso. Pero la posibilidad de estar, van a estar. Claro, si se puede, iremos. Solo quedó todo más, pero perfecto. Bueno, ahí está Guille también apuntando de atrás algunos datos. Adelkis, repasando un poquito para la gente, ¿qué otras disciplinas has participado o has estado practicando, incluso desde infantiles? ¿Desde que soy chico o todavía? Sí, de infantiles, sí. ¿Hiciste fútbol? Sí, he hecho fútbol. Fútbol infantil en el estilo federal, ¿no? Ah, ¿sí? Claro, me quiero negar. ¿Tenías al profe Piki ahí? ¿El profe Piki te dio en su momento? No me acuerdo. Ah, ¿te acordás? El profe Piki... No me acuerdo, pero no me acuerdo. El profe Piki sí, se acuerda siempre, Diego. Bueno, después dejaste el fútbol y pasaste a básquet. Claro. ¿Y qué otra cosa más hiciste? Hice natación, tenis. Ajedrez, ¿no hiciste algo de ajedrez también? No, no, ajedrez nunca. Ah, ajedrez no. No, ajedrez nunca. Bueno, y luego el tío. Que casa también se puede conseguir un deporte. Claro. Bueno, ¿cómo estamos con el tema básquet? ¿Vamos a seguir básquet o no? Este año. Sí, sí. Sí. Ah, ¿este año? Sí. No, yo dejé básquet. Ah, ya lo dejaste. Dejé básquet completamente. Bueno. Habías hecho hasta el 2019, allí en el Club Esportivo. 2020 se arrancó, después se dejó. Y ahora prácticamente el 2021 ya no lo vas a continuar. No, no, no lo voy a hacer más. Bueno. Adelkis, gracias por atendernos, gracias por darme un poquito esta información. Y por supuesto que te vamos a seguir, a vos y a tu papá. Están invitados a que siempre nos mandes algún mensajito a ver cómo les fue. Bueno, listo. Gracias, saludos ahí sí para tu papá y para toda la familia. No, de nada, muchas gracias. Bueno. Nos mandaron con nosotros y un deporte que no se tiene mucho en cuenta. No, por eso, por eso justamente ahí estamos nosotros. Estamos nosotros para brindar la información del tiro de Adelkis. ¿Había otro chico que participaba, que era Mariano Ponce? No sé si sigue participando. Sí, Mariano Ponce también. ¿También va? No, dejó también completamente el tiro. Pero también andaba bien, ¿no es cierto? Sí, andaba. Tiraba muy bien también. Bueno, Adelkis, muchas gracias. Te vamos a volver a convocar en algún otro momentito. Bueno, listo, gracias. Ahí estamos, la palabra de Adelkis, que no me hizo así. Charlábamos un poquito con él lo que fue el triunfo para él el año pasado, en Río Cuarto, y ya arrancando la temporada 20-21 también.